Indignación ha causado en la ciudad el proceder de la autoridad frente a un empresario local, a quien llegaron a realizarle un procedimiento en su negocio, al parecer por temas tributarios y de legalidad. Los dueños del establecimiento reaccionaron ante lo que llaman una persecución en su ejercicio como comerciantes. Y estaban robando, en el momento que estaban ustedes acá, estaban robando a un señor empresario, le robaron 50 millones de pesos. ¿Dónde estaba la policía? Estaba en un colegio. Se la dejo así. Más nada, solamente quiero una mesa de diálogo, papeles, documentos, vamos a trabajar. Pero si hay ley para mí, que haya ley para todos. Bloqueada la vía, comunidad que transitaba por la zona llegaron hasta el punto. Algunos para observar lo que pasaba, otros en apoyo a la labor comercial de este reconocido negocio de la ciudad. El abogado del comerciante se refirió al tema. Ya estamos buscando una resolución mediada y conciliada, ya están presentando las facturas, registro de los manifiestos de importación, entonces ya están haciendo la verificación. Por favor, calmémonos un poquito. Ya estamos buscando una resolución mediada y conciliada, ya están presentando las facturas, registro de los manifiestos de importación, entonces ya están haciendo la verificación. Por favor, calmémonos un poquito. Tranquila, tranquila, doña Sandra. Ya estamos logrando una salida conciliada y mediada, entonces por favor, calmémonos un poquitico, bajémoslo un poquito los ánimos. Ya se está logrando hacer la verificación por parte de la fuerza pública, entonces tranquilos. La calle permanece cerrada con maniquíes en la vía que impiden el paso vehicular. La cantidad de unidades de policía en el sitio ha causado la reacción de la comunidad, que ha visto como exagerada la presencia de tantos policías en el sitio, como si se tratara de un operativo a delincuentes, y se mantiene presente en apoyo a estos comerciantes y a sus empleados la comunidad allí. Mientras tanto, los comerciantes del almacén Euphoria solo piden que los dejen trabajar.